¿Qué es el director general de Iberia? El director general de Iberia en sí mismo significa organizar y dirigir todos los departamentos de la compañía. En este sentido es de España y Portugal que hay director general de Iberia. Ok, y vienes de CEMUSA, FCC... FCC, sí, mi trayectoria profesional ha estado ligada 25 años al grupo de Iberia. Entiendo. Hemos visto aquí esta jornada que habéis celebrado bastante interesante, impulsando exteriores de conocimiento, donde habéis desvelado las ofertas, las novedades de J.D.C.O.S. para el mercado. ¿Cuáles serían un poco las más destacadas? Si queréis decir así un poco rápidamente lo que pensáis que es lo más importante para el mercado español, los anunciantes españoles. Hemos hablado evidentemente de la digitalización de nuestras soluciones, pero a pesar de la digitalización donde vemos que todo el mercado está yendo por la digitalización, hemos hablado de cómo mejor planificar y utilizar hoy en día la flexibilidad que te va a dar la digitalización a través de herramientas que hemos introducido a través también de nueva forma de concebir un circuito, un network y que sea siempre más afín de la audiencia o del territorio o de una ocasión que hay de comunicar en determinado momento a determinadas personas con el mensaje más adaptado. Y cuando alguien lo dice, estamos todos de acuerdo, luego es cómo lo hacemos. Nosotros hoy en día hemos trabajado muchísimo y presentado soluciones para cómo eso se puede hacer hoy en día que tenemos las nuevas tecnologías disponibles. Está claro que estáis digitalizando muchísimo, Carlos. ¿El mercado español, el anunciante español estará preparado para utilizar bien esas tecnologías? Lo digo porque sois también franceses, hay que decirlo así. Claro, es una multinacional francesa internacional. España estamos en ese sentido ya tan avanzados. ¿Podremos utilizar esas tecnologías? Bueno, nosotros empezamos, esto efectivamente es una innovación, empezamos, como vimos en la presentación, con 400 pantallas. Es una oferta integral y de alguna forma estamos en la vanguardia de lo que nos están diciendo otros mercados de lo que va a suceder aquí en España. Puede ser que inicialmente nos cueste un poco, pero también es labor nuestra estar anticipándonos y educando el mercado. Hemos escuchado hace un momento a Dave Trotz, una ponencia muy interesante, titulada Simple, Smart, Complicated, Stupid, ¿no? Era el nombre de su ponencia. ¿Ese es el camino que debe seguir la publicidad para captar a la cada vez más distraída atención del usuario, también en exterior? ¿Veis que ese es el camino? Él ha sido muy crítico. Sí, vemos que es un tema que siempre ha sido un tema crítico y es por eso que JCDCO llevó hace 52 años con una solución muy bien integrada en el territorio de la ciudad, en el territorio urbano, que era la publicidad de tamaño más pequeño integrada por dentro de un elemento de servicio público. Y entonces, haciendo así, reducir el ruido y hacer que la publicidad sea también más útil. Y hoy en día, los alcaldeses, las ciudades, ayuntamientos, tienen que ser muy cuidados con ahora la introducción del digital a no incrementar demasiado el ruido en la calle y a mantener entonces una regulamentación, digamos, la más estricta e incentivadora posible para no tener demasiado ruido y que este ruido pueda ser muy eficaz a la hora de comunicar y a la hora también de suministrar servicios para los ciudadanos. Porque hablando de ruido, cuando vas a Nueva York o cuando vas a Shanghái, eso sí que es ruido, ruido de policía exterior. ¿Ves por todas partes, carterería, digitalización? ¿Llegaremos a eso algún día en España, Madrid? ¿Los políticos nos dejarán hacer eso? ¿O el consumidor quiere eso o no? No, no creo. Pero lo que te quiero decir es que la profundidad, la profundidad del mercado en Nueva York o en Shanghái no es en España que en España. Más tienes profundidad del mercado, más tienes mercado para hacer ruido de distintos tipos, de gigante o de varias formas. Entonces, el ruido está también ligado al mercado y Nueva York es el primer mercado, la primera plaza mundial a nivel de inversión publicitaria. Está ligado también. Entiendo. También tenemos mucho ruido en Internet, los adbloques, la gente está muy saturada de la televisión. Creo que ahí está vuestra gran oportunidad, la vuestra y los anunciantes, de utilizar bien la publicidad exterior y digital y moderna. También hay que decirlo. De acuerdo a los datos del último panel Centinela, la inversión publicitaria va a crecer un 4,6% en 2016. En el caso de la publicidad exterior, en general se va a producir un incremento del 3,2%. No está mal. ¿Cuál es la valoración sobre esos positivos datos? Si queréis decir algo. Son datos buenos. Son datos buenos. Son datos buenos y nosotros esperamos que se concluyen. También es verdad que venimos de una situación de crisis que todavía deja sentir sus efectos negativos y ojalá que esos datos se cumplan por muchos descalanzadores. Siguiendo ese citado informe, vemos que el crecimiento de la inversión de la publicidad exterior dinámica para este año se va a situar en 6,4%. ¿Cuáles son las claves para que la publicidad exterior cuente con tan buena salud? Yo creo que la publicidad exterior, a pesar de la digitalización que está ahí en marcha, tiene que llevar también soluciones para cómo planificar mejor y utilizar mejor estas nuevas soluciones digitales. Luego creo que hay también un esfuerzo de hacer para poner un poco de orden en algunos ámbitos de la publicidad exterior. Pienso en las vallas. Hay todavía demasiadas vallas. Vallas también que son ilegales. Eso impacta en la calidad del mensaje y hacen una otra forma de ruido, que es un ruido ilegal. Eso es un tema un poco de perto del territorio español y no solamente aquí en España. Y hay que trabajar con las agencias para utilizar mejor las herramientas y los benchmarks que hay hoy en día a nivel mundial para tener una medición más eficaz del ROI que puede llevar exterior con un precio por mil muy competitivo. Pero hoy en día, a pesar de la competitividad del precio, a pesar de la calidad de las soluciones que llevamos nosotros como sector, todo el sector, el mercado todavía está muy acostumbrado a actuar de una cierta forma. Y el mercado yo creo que hay que ponerse también en discusión porque si no vamos a continuar a hacer mucho en televisión y demasiado en televisión respecto a la media europea, respecto a cualquier otro país. En España los anunciantes son muy de televisión todavía, ¿no? Es importante también ahí darse cuenta de lo que hemos dicho antes, la aturación, etc. y la eficacia que tiene el medio exterior. Y la medición. Y la creatividad también de la creatividad, como decía. Y la medición vamos por buen camino. Ahí yo no sé, Alemania si está por delante, Estados Unidos, España. El tema de la medición, lo que dices tú, falta, ¿no? Mejorar o...? Hay una herramienta de medición, es una herramienta que no está demasiado utilizada hoy en día por el mercado, por el lado de quién compra y quién planifica, anunciantes o agencias, hay que entender el porqué. Pero no hay una razón en España por la cual una buena herramienta de medición de la audiencia no debería ser utilizada mejor, con más, digamos, legitimidad y credibilidad. Porque eso es lo que ocurre en otros países. Entonces, hay algo en el sistema español que todavía no funciona bien y hay demasiadas discrepancias también entre algunos grupos y otros. Hay que unir más el frente de comunicación exterior para que sea una industria mucho más... Ponernos más de acuerdo. Kia Channel, los americanos, etc., ¿no? Vosotros, que sois un poco los players. Tenemos temas comunes sobre los cuales deberíamos unir más. Vale, que encima ya solo quedan players franceses, que sois vosotros, grandes, y players americanos, se puede decir así, ¿no? Alemanes no han entrado nunca. Son españoles, ¿no? Algunos, pero son más pequeños. Este museo ya no está. Pues vos somos españoles. Yo soy francés que me he español. Sí, sí, eso sí es verdad. Español, y la empresa es en España desde el 89. Y hemos creado, desde aquel momento, 35 años, hemos creado, ahora somos 700 personas aquí en España. Y con un recorrido todavía... Que queda mucho. El móvil es una de las llaves para alcanzar la atención de los usuarios, ¿no? Especialmente los denominados micromomentos, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando la policía exterior en esta tendencia? Creo que habéis hablado antes, ¿no? Del móvil, Near Field, Communication, NFC, ¿no? Es decir, María Jesús ha estado estudiando un poco que vais a incorporarlo más o intentar que el consumidor utilice las vallas con el móvil o las hablen con él. Efectivamente. Esa es una nueva posibilidad que estamos subiendo como herramienta en el sentido de que la pantalla interactúe con el dispositivo que por excedencia ha utilizado hoy la gente, que es el móvil. En ese sentido, hay unas herramientas que permiten, de alguna forma, esa interacción para darle más capacidad de impacto al anuncio publicitario que esté en ese momento en la pantalla como tal. A ver si es verdad y lo utilizamos, porque es verdad que hoy en día vemos pocos ejemplos en la calle. La gente que vamos con el móvil encendido, el Bluetooth, por el momento no vemos ni que las tiendas estén interactuando con nosotros, las vallas también apenas. Y creo que eso es algo que también tiene que pasar, ¿no? No sé cuándo va a ser, si va a ser ya este año 2017. Sí, ya pido ejemplos concretos de campañas muy experimentales. Pero muy puntuales. Pero también es verdad que es un típico producto a utilizar más bien por un segmento de aprobación muy determinado. Decías antes lo de las vallas ilegales. ¿Qué pasa con el toro? El toro era una valla ilegal, la han indultado. No sé si esa tiene que ver con vosotros, con vuestra empresa, no creo. El famoso toro que vemos en las carreteras españoles, ¿no? Es una valla ilegal, alegal y al final la han... Lo digo ya como si hablando de... El toro, el toro es una historia propia de España. El toro representa muy bien lo que es la cultura española. El toro como tal inicialmente era ilegal. Era ilegal. Era unas vallas ilegales. Pero el toro llegó a ser un elemento y un símbolo de identificación de la cultura española que como tal, recuerdo que fue creo el ministro Borrell, Borrell que fue ministro de Administraciones Públicas y secretario de Estado en muchos de los gobiernos anteriores, que siendo una persona que probablemente no partidaba mucho de la cultura del toro, se dio cuenta que había que protegerla. Y lo protegerlo. Y fue el que impulsó. Por lo cual, a fecha de hoy, el toro es completamente legal. Esa es una parte de España también. Y ya la última pregunta, ¿hacia dónde va la policía exterior? ¿Os acordáis de la película Minority Reports, donde vemos ahí las vallas que hablen y que hasta persiguen al actor, que casi se agobia? No sé si llegaremos a eso, a esa diligencia, aunque también puede ser un agobio, una frustración en ese sentido. ¿Hacia dónde va todo esto? Si queréis ahí para ya acabar la entrevista. Yo creo que el primer punto es la flexibilidad de la oferta. Y la flexibilidad siempre ha sido desde el punto de vista logístico-industrial, un límite del outdoor. Y este límite ahora está cayendo completamente. Y luego, como decía antes Carlos, el engagement con el consumidor. Y cómo podemos, de una red física que tenemos en territorios como ciudades, centros comerciales, aeropuertos y otros, metro y otros, cómo podemos hacer que tengamos soluciones interesantes para las marcas y para también el usuario, el pasajero, el automovilista, el ciudadano, que cuando pueda interactuar con un elemento que sea un servicio o un elemento de comunicación, pueda tener un interés a hacer. Entonces, el uso de la tecnología, cómo podemos cambiar. Y es lo que ha cambiado Steve Jobs. Nosotros no somos Steve Jobs. Sobre todo cuando nuestro fundador falleció a mitad de este año, después de 52 años de trabajo muy duro. Pero Steve Jobs cambió el uso del teléfono para abrir un mundo. Entonces, nosotros estamos en la búsqueda de los usos y llevar nuevos usos a los consumidores. Tu padre, el fundador, tu padre fue un misionario. Él fue el que empezó pegando carteles, dijiste antes, ¿no? Pegando carteles en un pueblo en el norte de Francia, si entendí bien. Pagando con monetas, ¿no? La gente que lo pagaba con monetas, las tetas alrededor de su país. Y pegaba, así empezó toda la... La gente decía, ¿me vas a ver hoy en día a fijar carteles en los muros? Increíble. Y él lo hacía. Y ahí levantó el imperio. Veía dos cosas. Veía que primero tenía la opinión pública que decía, ¿pero por qué más carteles? Yo no quiero más carteles. Y el alcalde de su pueblo que decía, yo no tengo carteles, no necesito más carteles. Y entonces él decía, yo no puedo empezar mi actividad con la startup cuando tengo la opinión pública y la autoridad pública frente a mi concepto. Tengo que encontrar algo para que la opinión pública y para que la autoridad pública vean bien lo que yo quiero hacer. Y entonces llevo, después de algunos años, llevo con la idea de asociar la publicidad por dentro de la marquesina. Y en ese momento habían todos los grandes grupos de billboards en Francia, que estaban muy potentes, muy fuertes en el financiero a nivel político y de establishment, que decían, pero Deco es loco completamente porque él quiere financiar un servicio público muy costoso como la marquesina con un cartel mucho más pequeñito de 2 metros cuadrados. Cuando en aquel momento el formato era 4x3. Y entonces decían, no, pero eso nunca va a funcionar. Los tres grandes, todos se han vendido, dos a los americanos y uno al grupo J7 en 99. Es lo mismo con Facebook y con Google, que al principio las demás empresas del sector lo miran con desprecio, no se dan cuenta que viene gente disruptiva, que es lo que tu padre podía hacer perfectamente en un garaje californiano, pero bueno, Francia mejora, algo europeo por lo menos, y un visionario en ese sentido. Pero nosotros aquí tenemos que hacer nuestra propia disrupción. Ahora os toca a vosotros, ¿no? Sí, sí. De disruptir. Hacer lo que hizo tu padre. De hacer, de pensar en la disrupción de mañana o de hoy. Pues seguro que lo vais a lograr, porque lo que hemos visto aquí, el evento está muy bien, lo que nos habéis enseñado, y yo que he viajado mucho, porque voy a muchos eventos, siempre en cada aeropuerto del mundo estáis vosotros. Y es que estáis ya en cualquier aeropuerto. Es decir, que sois una marca que entra ya por el ojo. Y ahora solo falta, lo dices tú, ir con los tiempos, porque los tiempos están cambiando, la disrupción, ir siempre adelantado, al menos a nivel consumidor. Y a los anunciantes tenemos que entre todos empujarles un poco, porque hay que decir, los anunciantes a veces se quedan atrás. Yo lo digo como periodista crítico, y creo que tú también en ese sentido estás de acuerdo, que tenemos que intentar llevarles también para adelante, porque es que si no perdemos el tren todos. Y certificar y volver al sentido común en muchas cosas. Muchísimas gracias por esta entrevista, Mena, y os dejo ya que sigamos tomando algo.